Hola a todos chicos, muy buenas, bienvenidos a otro canal, bienvenidos a Critical Ops, bienvenidos a un nuevo vídeo, ahora mismo estoy calentando un poco antes de empezar el rato Special Ops, la verdad es que han entrado bastantes clanes, para que nos vamos a engañar, han entrado bastantes, y me gustaría entrenar un poco mi aim de mierda, para que le parezca tan mierda, o sea, después de cada comida, entren a tu aim. Publicidad, me va a matar, LOL, la FGT, GK, había uno de VK, yo no se que significa el Kappa Maka S, lo que acaba de decir ese terrorista, el terrorista S, que ha hecho Kappa K, o eso, no se que quiere decir. Sinceramente. F abundance Exactly. And I doubt it makes, make me, I doubt it makes, my ball and r十, Hawai, let me do you know. ¡Muy good! будет, don't move everybody, no se, your kisses your kisses everybody, no me do you know! Tengo que hacerme un P250 El Lurratio tiene un montón de buena visión En mi objetivo, o sea, sobre mi cabeza Pero yo mi objetivo, pues no lo tengo Claro, es una mierda mi objetivo Voy 4-4, me cago en su puta madre A caballo Joder Me va a dejar el Lurratio, en serio Lo he matado, lo he matado con una dispersión de balas Que no me creo ya en como lo he matado Porque si os tengo que decir Hostia, como ha saltado Como ha saltado, tu Insulting Banky le llamaban Hola Ahí está I'm gonna let it in Joder, está todo De camperos somos muchos al parecer Este arma es malísima O sea, malísima La habré dado uno como mucho A ver Tienes que matar de dos O sea, mala es Crossfire He cajado derecho Da igual Tenía uno ahí Y tenía otro delante Si es que el tío este está resistiendo Bueno, ya está Por hablar Estaba resistiendo ahí Como Rambo Y ahora el actor secundario Que muere Toma, jódete Cabrón Me vas a venir a mí Joder Puta no, bato de mierda Me van a matar por eso Buah Buah Lo que me venía A Dios Estoy jugando bastante mal Me van a meterlo Estoy jugando No muy bien Dicho de otra manera Están reventando El todo el rato Por los camperos de té Madre mía Pero como he podido fallar De tus balas No Tuve que fallar Un cojón de balas Me podrían matar Por eso O sea Más balas imposible Da hit market Pero nada O sea Qué asco No No puedo atar Ay Tío La hk417 A la que Te da una bala En la cabeza Que Adiós Adiós Mira Yo creo que Como ya he dicho Muchas veces A la hk417 Le bajan El daño Y el retroceso Era una arma Muchitada Que matabas Casi seguro Me ha encontrado Con otro Segurísimo Me encuentro con otro Míralo Tío Ya van mejor Que yo El comando Ese El dragón De komodo Con la cara Tú El nix Al final No te acabas O sea No te netes El toro Porque no No puedes La gana No Joder Me cago en su puta Puto rati De mierda Vete a comer Gracias por cambiar El respawn 10.000 años Más tarde Hostia puta Bien Uno que muere Uno que muere Al final Puta Yo sé que he jugado a sniper Me ha venido de gusto De mis tiempos de sniper Duraron mucho Hasta que me cambié de tablet Casi Cuatro bajas de diferencia Vaya putísima mierda Pero oye Gracias a esas cuatro bajas De sobra Hemos ganado Si no hubiésemos perdido Oye Como no tengáis Un cojón de tasa Y de muertes O sea No vale la tasa Solo Tienen que ser mínimo 10.000 muertes Porque así Ponemos de seguro Que os vais a pegar Una viciada De la hostia Yo con la HK Al final No prefiero jugar Bueno Porque al final No voy a jugar Con la HK Porque con el lag Que hay Y con las veces Que cuesta matar Con la HK Una arma Que puede ayudarte A perfeccionar El AIM A niveles ya Eso ya A niveles insospechados Igual que mi fallo De aquí De ese plan De déjalo ir Pero bueno Oye Estamos Uno que se llama Crudo F O sea Row Crudo FGT Y yo Immortals Puta isa La mierda Lo siento Por las vueltas Que he dado Lo siento Es que La puta mierda Mira tío Otra vez Vale Ya sé Cómo se hace Siento por el marea Contigo Si no sé Si Pues Estoy estudiando Acá No sé Si No sé Si Si No sé Si No sé Si Si No sé Si Si Estaba Yendo Si Si Estaba Yendo Estaba Yendo A Ayudar A Sus Compañeros Que Quis Los Pagas No me la va a matar ¿Qué viene de ahí? He intentado tirar para atrás Pero no me ha dejado Ok Ok Hay dos que se llaman igual Para romper Donde se No me ha dejado Con El No Espero Para romper Ah O Dos Mes Pagas Mierda, putos prefires Ha hecho un prefire, o sea Pero no podía, sabía que vendría Al menos uno más por ahí Y teníamos por la espalda, no pensaba Cuando estaba disparando Pero oye No podemos hacer más Y siempre Siempre se puede hacer más ¿Por qué dices que no se puede hacer más, sniper? Eso es mentira Sí, siempre se puede hacer más Ya lo sé Puta, mi Pero, ¿por qué he tenido que recargar la primera pistola? Pues sí, gilipollas Yo qué sé 11-6 Se me está tragontando Esto es imposible Posiblemente me ataquen y me maten por la espalda Sinceramente ¡Uuuh! ¡Vaya Colateral! ¡Ahí está! ¡Qué rico! ¡Tú, pati! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Es de Colateral Me ha gustado Aquí nos vamos a encontrar Es de Colateral Me ha encantado También muy se ha gustado Que saliese por ahí Del clana Alvar Dilsson Kissy Him Kelmeck Lister Blackman Bueno, esto es el siguiente Es que no entiendo el color O sea, el turco Es decir, tradúceme el alemán Vale, te lo traduzco El francés vale El inglés también El catalán también El castellano también Pero el turco no Pero pilla el puto ratio No me digas que he expirado el puto ratio O sea, voy a pillar un ratio Y me expira Pero esto que es Esto que es Hostia Me he cagado Ah, bueno Por los risos Me caigo otra Oye, pero Tranquilos Tranquilos Compañeros Yo Os controlo la zona El sniper En estado puro Os va a controlar La puta zona No os preocupéis Si yo estoy aquí Pa' eso Pa' que contéis conmigo Para todos los planes Joder, va a puto Loool Loool No No sé por qué he salido de spawn Soy gilipollas He salido de spawn No sé por qué Tú, vaya puta cazada El tío Me estaba esperando A mí, no me jodas 1610 Black Rain No sé qué coño están diciendo Ya Se están hinchando los DT Pero a lo bestia Loool No había entrado De aquí La había palmao Uno de ahí Tío Cada vez llevo menos diferencia De bajas O sea Empiezo muy bien Yo siempre digo Que cuando llevase bien la partida Para subir tasa Habría de dejar la partida Y coger rápidamente otra Y enlazar partidas Pero en plan En plan a lo bestia También cuando te cubres Y te matan Un segundo después Pues el lag También influye en eso La verdad es que Me he hinchado bastante ahí ¿Para qué? No lo vamos a cañar ¿Para qué? Si yo enbajas Yo al equipo contrario No lo he cargado yo ¿Verdad no? Uf tío Que triple M4 Que rápido Vale Y chicos Aquí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Dejad un buen like No os dais nunca de más Nos vemos la próxima Adiós